¿Qué pasa chavales? En este vídeo voy a dar una explicación Sobre por qué Ya no subo vídeos Y bueno, voy a explicar Varias cosas que me han pasado en la vida Vamos, varias polladas de la vida Que no le interesan a nadie, pero como es mi canal Y me lo follo cuando yo quiera, las voy a contar Así que bueno Comencemos Bueno, la razón por la cual Llevo sin subir vídeos tanto tiempo es porque Por problemas personales y por muchas cosas Que me han pasado He vivido una época Bastante mala este año y Bueno, ¿cómo explicarlo? Estoy muy decaído y me siento Muy mal, y eso Aparte de haberme decaído en los estudios También Ha servido para que incluso Deje de tener ganas de grabar vídeos Algo que a mí me encantaba Desde que empecé a ser youtuber Y sí Yo mismo me considero youtuber Hasta hace poco Me hice esa pregunta Pensé A ver Con los pocos suscriptores que tengo Yo me considero youtuber Y la respuesta En ese entonces era no Porque era cuando yo estaba decaído Y cuando dejé de subir vídeos Pero entonces Lo pensé más detenidamente ¿Youtuber? ¿Qué significa ser youtuber? Ser youtuber Yo hasta ahora Lo que he podido entender Es una persona Que sube vídeos a youtube Y con el objetivo de No deslucrarse Haciendo esos vídeos Que era el objetivo Que yo he tenido Casi siempre Con el objetivo De entretener a las personas Y que pasen un buen rato Aunque sea Una, dos Dan igual el número Que pasen un buen rato Viendo un vídeo tuyo Y yo Ese sentimiento Lo tenía al principio Cuando empecé en youtube Bueno Más que Eso fue poco después Al principio Cuando empecé en youtube El sentimiento que tenía Era pasármelo bien Algo que he ido perdiendo Poco a poco Yo Y muchos youtubers Las razones de ello Es básicamente Que me puse un horario Para subir vídeos Y Hasta el punto En el que Cada vez que subía un vídeo Me sentía obligado A grabar uno Y no grababa uno Por diversión Que era lo que yo hacía Al principio Entonces pensé Que la solución era Pues Subir vídeos Cuando a mí me saliera De la polla ¿No? Cuando yo quisiera Y tampoco fue la solución Porque me di cuenta Que Aún así Los vídeos No los seguía haciendo Con la misma energía Con las que yo lo hacía Al principio Y no entretenía De la manera En la que yo lo hacía Al principio Y Y sabía que algo fallaba Lo que fallaba era No solo que Me sentiría decaído Y eso también hubiera Afectado a mi manera De grabar También es que No me sentía satisfecho Con lo que yo hacía Cada vídeo que yo hacía Me sé El objetivo Ahora era Conseguir likes Y suscriptores Pero No El objetivo No era agradar a la gente Y yo he visto Que Que si les agrado Que si les gustan Mis vídeos Que pasen Muy buen rato Y que les pueda ayudar Y eso Sinceramente En el momento En el que yo estaba tan mal Me llenó un poco Y dije Joder Tengo que Subir vídeos Para alegrar a las personas Para que se lo pasen bien Viendo mis vídeos Y también que yo me lo pase bien Grabando Porque no puedo grabar Obligado tampoco Entonces He decidido Volver A subir vídeos a Youtube Porque Y dejar atrás Esta temporada mala Y pensar en positivo Volver a subir vídeos Porque me gusta grabar Porque Dejó de gustarme Aunque no Aunque en mis últimos vídeos No lo notarais Dejó de gustarme Como antaño Y quiero que me vuelva a gustar Quiero que a vosotros Vuelvan a gustar mis vídeos Y volver a alegraros a vosotros Y vosotros sinceramente Habéis ayudado mucho Ya sé que Muy pocas personas Me comentan Pero Tengo pocos suscriptores Pero ese no No es el motivo Porque Aunque hayan dos personas Que Se lo pasen de puta madre Viendo mis vídeos Para mí eso me va a estar Aunque sea un comentario Normal De estos típicos De buen vídeo Para mí Ese comentario Diciéndome Buen vídeo No He descubierto Al principio Me la sudaba Pero Ahora mismo No me la suda tanto Ahora mismo Me importan Esos comentarios Porque sé que a alguien Le ha gustado Que a alguien Disfruta Viendo El trabajo El editar Que sé que edito poco Pero Sé que a alguien Disfruta Viendo el esfuerzo Que he hecho Aunque sea poco El poco esfuerzo Que he hecho Sé que a alguien Disfruta viendo eso Y queráis o no queráis Vosotros habéis ayudado A que yo me sienta mejor Conmigo mismo Y que esta etapa La pase yo rápidamente Y por eso he decidido Volver a subir vídeos Porque es que Joder Creo que debería Volver a grabar No No obligado Volver a grabar Lo que yo quiera Volver a grabar Lo que a vosotros os guste También O sea Volver a A sentirme bien Cuando grabo vídeos Y por eso he decidido Volver a subir vídeos También os estaréis preguntando Por qué tengo esta gafa de sol Por qué tengo esta Este guante Mi guante favorito El único que tengo En el que pone Pokémon Y por qué Pikachu Está ahí atrás Observando la nada El horizonte Pues bueno Básicamente Quería hacer un videoblog Un poco más especial Y bueno Vamos a explicar Lo que yo tengo planeado Para que mi canal Este Pase de estar aquí A aquí Hace poco ya he dicho Que no me importan Los suscriptores Hombre A la hora de subir vídeos No me importa El número de suscriptores Que tenga Pero El money El money También importa Y bueno También Quiero Que vosotros veáis Más calidad en mi canal Porque Sé que ahora mismo Hay algunas personas Que les gusta lo que yo hago Pero quiero que veáis Más calidad Joder Os lo merecéis Vosotros me habéis ayudado A pasar esta etapa Así que os merecéis Más calidad en mi canal Para que mi canal De estar aquí Este aquí Y os guste más a vosotros Así que Una de las soluciones Que yo me he implantado Para Que mi canal mejore Es Comprarme una capturadora Para Nintendo 3DS Si Yo a lo largo de mi vida He tenido Nintendo DS Nintendo 3DS Y ni un Nintendo 3DS XL Si Pues Ahora quiero una capturadora Para Nintendo Y como No puedo enviarme Nintendo a Japón Ni a Estados Unidos Voy a tener que comprarme Una Nintendo Con capturadora incluida Voy a intentar Por todos mis medios Ahorrar Desde ahora Hasta antes de que salgan Un nuevo título De Pokémon Sol Y Pokémon Luna Para yo tener Una capturadora En mi poder Y así poder Entreteneros más No quiero que veáis Siempre en mi canal Videojuegos En plan De los antiguos De los típicos Que sube la gente Quiero que veáis Algo más especial Aunque Quiero que veáis Pokémon Sol y Luna Joder Quiero que veáis Pokémon Sol y Luna Pokémon XI Rubio Mega En mi canal Y creo que eso Os va a alegrar más Si los vídeos de ahora Os alegran Quiero que os alegren aún más También Hablando de la calidad Quiero comprarme una Bueno Comprarme Bueno si Quiero comprarme una Cámara Como eran Como eran Estas No me acuerdo GoPros GoPros Quiero una GoPro Para que mis vlogs No los saca siempre Con el móvil Que si Que mi móvil Es la polla Y tiene mucha calidad Pero a ver Que no Que no Que yo quiero grabar En mi cara Con una GoPro Con alta calidad Con una buena cámara Y que vosotros Me veáis mejor Que me veis ahora Veáis los vídeos mejores Y bueno También me gustaría En un futuro Comprarme un nuevo PC Pero Porque ahora Grabo con portátil No sé si lo sabéis Pero bueno Eso ya para Para después Tampoco tengo mucho dinero Sabes Eso ya para después Así que bueno Una GoPro Una capturadora Esas son las cosas Que quiero que Para usar Para que mejoren mi canal También Acabar rápido Las series Que nos gustan mucho Porque A mi esas series Me gustan En plan Minecraft Story Mode Me gusta Pero Si a vosotros Nos gusta Tampoco mola O sea Cada vídeo que yo haga Quiero que me guste Que me gusta a mi Pero que me gusta a vosotros Si una de esas dos cosas No se cumplen Hay que terminar Esa serie rápido O acabarla Así que bueno Estoy planeando Acabar rápido Pokémon Rojo Fuego Que si Por esta etapa Que me he pasado Sin subir vídeos Esa serie la he dejado Muy abandonada Y no quiero Quiero acabar Minecraft Story Mode Y Pokémon Rojo Fuego Random Lock Y empezar nuevas series Renovar mi canal Volver Antaño Volver Vamos Conseguir series Que me gusten más Joder Y que os gusten más A vosotros Porque Minecraft Story Mode No No Vosotros no sois de Minecraft Sois de Pokémon Pero bueno También quiero que veáis Nuevos contenidos Para ver si os gustan Porque ahora he comprendido Que lo importante No es que me gusten a mi Porque si no os gustan A vosotros Para que los suba a Youtube Para eso juego Yo el juego Yo solo Y no Yo lo que quiero es entreteneros Así que también Tendré que subir algo Que os guste a vosotros Pero que también me gusta a mi Porque si me veis desanimado En un video En plan Bueno Nos gustamos aquí En un capítulo Bueno venga Vamos a Escuirte Luz a pistola agua No creo que tampoco Os vaya a gustar Así que tiene que gustarme A mi Y a vosotros Por eso digo De empezar una nueva serie Mi próxima serie En mi canal Que va a ser de Star Wars Si estáis Y lo pelasco Si no os gusta Minecraft ¿Por qué nos va a gustar Star Wars? Bueno Os voy a dar Varias razones Mi canal Quiero que esté enfocado No solo en Pokémon En Pokémon Y en Star Wars Van a ser Las dos fuentes Más potentes En mi canal O al menos Eso voy a intentar hacer yo Por eso quiero Que los suscriptores Que no les guste Star Wars No tienen por qué suscribirse Va a seguir habiendo Pokémon Solo quiero que Hagan un esfuerzo Por ver esa serie Voy a subir Lego Star Wars Episodio 7 Y bueno A lo largo de este verano Tendré Star Wars Episodio 7 Minecraft Factory Mode Y Rojo Fuego Y cuando acabe Estas dos Subiré Pokémon Dorado Bueno Así lo llamaba Fola Se me ha metido en la cabeza Pokémon Islas Doradas No sé si algún Nuzloc Randomloc No sé lo que se me ocurra Y bueno Tampoco Tengo muchas ideas Ahora de series Pero lo que quiero Es terminarlas pronto Y subir algo Que nos gusta a todos Así que bueno Creo que no tengo nada más Que decir en este videoblog Creo que Ya os he aclarado Todos los temas Que algunos querríais saber Y bueno Espero que Os haya Resulto vuestras dudas Así que bueno Hasta la próxima Y adiós